Esto es lo que no sabías de Los Inquietos del Norte. Lo que no saben es que nos encanta el fútbol. Toda la entresemana nos gusta jugar fútbol. Una vez me caí arriba del escenario, o sea, caí, o sea, lo que es totalmente al suelo y la gente pensó que era parte del show, pero lo que no supieron era que me di tantas vueltas y de tantas vueltas que me di ya perdí vértigo y caí al suelo totalmente. Y cuando les preguntamos si saldrían con una famosa, escuchen con quién y a dónde. A mí me gustaría ir al cine, pero con Jennifer López. Si se vale Kim Kardashian, con Kim Kardashian. Sofía Vergara. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? No, no, pues las nachas, es lo primero que le miro. Somos, somos buenos gallitos. ¿Al lugar que les encantaría ir a ustedes? ¿Al lugar que te encantaría ir a ti? A París, una de las partes que me gustaría ir a París con una chamacona que amo. Ya la reguera más allá. Cambiando de tema, ¿cuáles son sus juegos favoritos? El dominó, todos a Radiolita, Retachito, Changáis, de todos. Yo soy Alberto Romero y esto fue lo que no sabías de Los Inquietos del Norte. Saludos a Los Inquietos.